¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aritmo de Bachata, vamos comenzando, maestro. ¡Suscríbete! Si tú no me tiras, vas acá, y se irás de mi lado. Yo la vi junto a él, comprendí que había perdido. Yo supo que gritaran que lo amaba, como hace mucho que no hacer conmigo. Me mira hoy con pena porque sabe que la amo locamente como ayer. Recuerdo que la luna en sus cuartos te sienta acariciándole la cara. Cuando el amor te dices de estar juntos, y ahora otro sueño nos separa. Lloraré. Y si así, quizás no, si no lloras tú. Escribiré. Y si así, quizás no, si me escribes tú. Miénteme. Miénteme. No me importa creer en lo que digas tú. Olvidaré. Yo no te he visto con él si lo volas tú. Ay, mamá. Me dirás. Vas allá y se irá de mi lado Y yo la vi junto a él Comprendí que había perdido Sus ojos me gritaban que la amaba Como hace mucho que lo haces conmigo Me miraba un copeta porque sabe Que enamoró la mente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto El viento calle se ha tolé la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otro sueño nos emana Lloraré Y es así que salgo si no lloras tú Escribiré Y es así que salgo si me escribes tú Miénteme Yo no te he visto con él si lo lloras tú Lo olvidaré Yo no te he visto con él si lo lloras tú Yo no te he visto con él si lo lloras tú Ay, mi mamá Yo no te he visto con él si lo lloras tú Yo no te he visto con él si lo lloras tú Miénteme Miénteme No me importa creer en lo que digas tú Lo olvidaré Yo no te he visto con él si lo lloras tú Yo no te he visto con él si lo lloras tú Gato Muy bien, bienvenidos amigos, bienvenidos Los integrantes de este convite que ya están pues haciendo su ingreso En esta hora de la tarde, bienvenidos muchachos La verdad, estamos contentos de seguir disfrutando Una tarde muy especial con cada uno de nuestros amigos de Campanachí Tercero Bueno, por ahí estamos observando el ingreso de más personajes Que están hoy pues llegando a la pista de baile Sabemos que faltan aún más Pero les vamos a dar ahí tiempo para que puedan formarse Conforme ustedes saben La numeración, el número de pareja que tienen Así por favor se van colocando de una forma ordenada Para iniciar en esta segunda jornada de este fin de semana Bueno, gracias a los amigos entonces de la compradía Del abuelo de San Simón este 17 de diciembre Por su colaboración acá para el convite más joven El convite que hoy pues ya están preparados por acá Nuestros amigos Solo esperamos ahí el banderazo de salida Y dice ya la primera pareja Vamos a irnos con todos Se van a ir formando, se van a ir agregando por ahí más parejas Pero vamos a disfrutar de este ritmo especial La música siempre con el seo y la calidad de los insuperables Y su mariparquesa Miguel Ángel Chul Adelante maestros Vamos con esta segunda jornada Con todo el ánimo y con toda la gana Ok, gracias a nuestro amigo Gato Estamos ya en la segunda parte de la presentación de los amigos del convite Ya los tenemos en la pista Vamos a continuar con su música Vamos a comprar con música especial Para que ellos sigan bailando con su coreografía Vamos entonces con mucho cariño para complacer En esta tarde especial Bienvenida, bienvenido, pásenla bien Y contigo, Miguel Ángel Chul Y su mariparqueta Esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré A lo largo de la lluvia las te quitaré Para que fueran con tu antín Y las mismas cosas que hicieron llegar Cantaña lloré por Edith Y las mismas cosas que hicieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia y diré que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí Aunque tenga fe de que vuelva a brillar el sol Esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las te quitaré Para que fueran con tu antín Y las mismas cosas que hicieron cantar Al ritmo de la lluvia las te quitaré Al ritmo de la lluvia las te quitaré Si quieres ir a la sala, a las muestras moreno Si no quieres ir a pie, es si ya me hago colota ¿Qué te parece? Ay, 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 perigo, 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 perigo Al pasar por tu ventana, me tiraste su limón Y si yo te tiro con otro, ¿qué necesitas? ¿Y de eso qué te parece? Ay, 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 perigo, 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 perigo Ya se lo baila, mija La segunda pareja Yo tengo mi carabina, cargada de chicharrones Con que le pido a los patos, corazón porque estás triste ¿Qué te parece? Ay, 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 perigo, 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 perigo En una esquina de agua, aunque no me encontré Afilando su machete y ensiando su caballo ¿Qué te parece? Ay, 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 perigo, 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 perigo ¿Quién vas a bailar? ¡Juan Miguel Ángel Sur! Yo vengo del occidente y de mi pueblo a trabajar Yo vengo del occidente y de mi pueblo a trabajar Y tengo una bicicleta con una cajita atrás Y tengo una bicicleta con una cajita real Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será Yo vengo de mi cacuatito, si pistaché garalama Yo vengo de mi cacuatito, si pistaché garalama Y la gente me dice Y la gente le ama ¿Y cómo le llama, compadre? ¿Y cómo le llama? Cahuates, 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 cahuates Cahuates mitaches Cahuates mitaches Cahuates mitaches Cahuates mitaches A cuánto no vamos a, a cuánto no vamos a, a cuánto no vamos a. Maldita la bolsita, aislan la bolsita, aislan la bolsita. No seguimos ni Chile, no seguimos ni Chile, no seguimos ni Chile. Yo vengo del occidente y de mi pueblo a trabajar Yo vengo del occidente y de mi pueblo a trabajar Y tengo una bicicleta con una cajita atrás Y tengo una bicicleta con una cajita atrás Me dicen que pego el ronco, yo no sé por qué será Me dicen que pego el ronco, yo no sé por qué será Yo vengo a mi copotito sin pieta llena la mano Yo vengo a mi copotito sin pieta llena la mano Y la gente le dice, que la gente le llama ¿Y cómo le llama compadre? ¿Y cómo le llama? Caguate, 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 caguate pitaches Caguate pitaches, caguate pitaches, caguate pitaches Aguante la bolsa, aguante la bolsa, aguante la bolsa ¡Adiós, abuelo! ¡Adiós, abuelo! ¡Adiós, abuelo! ¡Adiós, abuelo! ¡Gosalimos de Chile! ¡Gosalimos de Chile! ¡Gosalimos de Chile! Continuamos con la música, la fiesta sigue, 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 sigue Acá en Palacio Tercero con nuestros amigos del convite más joven Estamos disfrutando ahí en la pista Seguimos complaciendo y esto va para que no bailen ahí Con cariño para todos ustedes Sabroso, bien es así, máselo Oye, llegó la vaca yuca ¡Viva a bailar! Con estérilco, yo vengo, yo vengo con estérilco Yo vengo, yo vengo con estérilco Yo vengo, yo vengo con estérilco ¡Pero bailar! Y la vaca loca Ya estás un poco Sento, fíjate que mata la vaca y como, fíjate que la jalan a la pata Que es el ritmo, empezamos a bailar, cuando está arriba, empezamos a gozar. Qué bonito los chicos del convite, el convite más joven que tenemos en esta oportunidad. Yo quiero saber dónde está la pareja, me va arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano y todo el mundo brincando. ¡Ey, ey, 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 ey! Amigo Santo Raúl León. Con Ester, hoy yo vengo, hoy yo vengo con Ester, hoy yo vengo, hoy yo vengo con Ester, hoy yo vengo con Ester. ¡Pero bailar! ¡Pero bailar! Saludos especiales a esta pasquete Este es el día de este Manuel Ibero Galán Buenísima hora Yurraba 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 El que mata la vaca y como a gente que le jala la pata La vaca luca Vamos a bailar Algo que está perro que toda la gente diga la emoción Se va a ir muy rico con esta canción Tocamos ser inmores del corazón De suerte de Martín y de Guatemala De la occidente que te invita la eno De eso va a ir muy rico con esta canción Tocamos ser inmores del corazón Vamos a bailar Tocamos ser inmores del corazón Pasito Perrón Ok Esa es Pasito Perrón Insuperable Pasito Perrón Pazito meron Convite, esto se baila con la cintura para abajo, viene y dice así, para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba. Pasito, perrón, ron, ron, pasito, loción, son, 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 pasito, perrón, ron, ron, pasito, loción, son, 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 pasito, perrón, ron, 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 ya. Quieren seguir bailando ya, nuestros amigos de las últimas parejas por ahí siguen, siguen y la verdad que eso está buenísimo, eso está para disfrutar, señoras y señores, en esta segunda jornada les queremos invitar para que puedan acercarse, déjense venir hoy con toda la familia, mándenle un WhatsApp ahí en el grupo de los amigos, en el grupo de la familia, en Facebook, en Messenger, en Instagram, usted hoy invite a todos para que vengan a disfrutar de esta fiesta con los amigos del convite más joven de acá de Panachí Tercero, vamos a seguir con más música en esta tarde fenomenal, en este momento se viene otro segmento de música bailable para todos ustedes, junto a los insuperables, Miguel Ángel, Chul, adelante maestros. Vamos convenciendo a lo que nos han solicitado ahí los amigos del convite. Y porque llegó el gigante de tierra, 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 tierra. Soy, soy un gigante de hierro, soy, soy, soy un gigante en verdad. Ningún hechizo logrará que yo te deje de amar, ningún de mí ya vencerá, soy un gigante de verdad. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Ha, 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 ha. ¡Gracias! Soy, soy un gigante de hierro Soy, soy, soy un gigante de verdad Un hechizo logrará que yo te deje de amar Y con el día vencerá, soy un gigante de verdad Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti ¡Qué hermosa tarde! Sigan bailando, sigan bailando los amigos del convite Así que esta gran presentación, el día de hoy Vamos a seguir con más de la buena música al estilo del maestro Miguel Ángel Zul ¡Gracias! 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 Robotito, enséñame el paso pa' gozar Que bonito es nuestra presentación más De los chicos de este maravilloso convite Transmitiendo en vivo A través de producciones Discovery A toda la gente bonita allá en casita también A los que se cuentan en cercanía Los invitamos para que vengan A disfrutar este maravilloso espectáculo También por parte de la noche Habrá baile social ¡Judy, no, 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 no! ¡Adiós de la primera pareja! ¡Dímelo! ¡Adiós de la primera pareja! 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 Música Siempre te voy normal y que muchos ritmos sonaron, vengo vio Ay, que ese de tu amor, ese de mi madre, que ese de tu amor Van a bailar con las manos arriba, van a bailar poniendo la cadera Van a bailar así toda la noche, es que no salgo un poquito a mi gente Música Repícame, repícame el timbal Repícame, la conca va a sonar Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Música Repícame, repícame el timbal Repícame, la conca va a sonar Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Y contigo, Miguel Ángel Sur Repícame, repícame el timbal ¡Vay, piña! Repícame, la conca va a sonar César Robles Repícame, repícame el timbal ¡Vay, percú! Repícame, repícame el timbal ¡Vay, percú! ¡Vay, percú! ¡Vay, percú! ¡Vay, percú! ¡Vay, percú! Ahí nomás Ja, ja... ¡Buenísimo, buenísimo! La verdad es que a estos muchachos Están poniendo el alma en el corazón y por favor vamos a brindarle un fuerte aplauso todas las personas que están de este lado por favor vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestros amigos del convite más joven acá en este lugar de Parashí Tercero impresionante, hemos estado observando ahí desde la mañana cada uno de los pasos la coreografía que hemos estado disfrutando es el fruto del esfuerzo del ensayo así que para que ustedes puedan tener este espectáculo de primera queremos invitar a más personas para que puedan acercarse en esta hora de la tarde previo al descanso vamos con un último segmento musical vamos con una más una tanta más ahí de música al estilo, como solo ustedes lo saben hacer mis amigos de la marimba, Miguel Ángel Zul adelante maestros ven entendemos otra vez y tratemos de hacerlo bien entendemos otra vez y tratemos de hacerlo bien y dejemos todo al olvido ay ven caminemos juntos con fe y hablaremos sin temer a que no nos entendamos solo una vez más y dejemos y dejemos todo atrás si los niños se pelean y vuelven a acordar que se unen este temor y no digan más adiós arranca este rencor y deposita el amor por el amor Oh, 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 oh Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía de que algún día la despedida tenga que llegar No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre y para que te acuerdes de mí Adiós, ya no podemos seguir, lo siento, no pude hacerte yo feliz Me voy, pero me llevo yo de ti, el amor que por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí No me dejé, bésame, yo quiero sentir mi labio besándome otra vez Bésame, 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 bésame otra vez Yo quiero sentir tu labio besándome otra vez Bésame, bésame un poquito Bésame, 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 bésame otro ratito Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despejas, yo me despierto De ese rico sueño que me da en tus dedos suavemente Bésame, que yo quiero sentir tu labio besándome otra vez Bésame, que yo quiero sentir tu labio besándome otra vez Bésame, 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 b Su carita, su carita Y que no se pueda borrar Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Me da tu sonrisa, me da tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Me da tu sonrisa, me da tu sonrisa Y esto que no veo cosas que no puedo imaginar Tu sonrisa dulce tierra, no tengo ni para imaginar No me da que sonreír, que la pinta corta Y esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Me da tu sonrisa, me da tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Me da tu sonrisa, me da tu sonrisa Me da tu sonrisa Es la novia Pequeña Adiós Ah, no, 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 no Ok, vamos a continuar con Amerique Sabroso Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Mis amigos del convite por acá, muy contentos Saludos a mi compadre Oscar Poncio, allá en el guarda A Michelle Kochaja, amigo de Santa Lucía, La Reforma Te compro tu novia Pues tú me has dicho como es ella y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regalarte el precio ni me pronto el valor Te la compro No creo que es tan larga de que cueste un millón Esto te ha dicho que es linda y apasionada Que es buena y alineada No será loca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sabe ir a la esquina No habla con la vecina No gastar, no gastar, no economizar Ay, todo lo resuelve tranquila Vendela, vendela O dile a su madre que me regale otra igualidad Vendela, vendela Si quiere una mía, por ella te la cambio todita Te compro tu novia Te compro tu novia No voy a regalarte el precio ni me pronto el valor Te la compro No creo que es tan larga de que cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y alineada No será nunca por nada Y también se lo tomo en la casa No sale ir a la esquina No habla con la vecina No gastar y economizar Y todo lo resuelve tranquila Vendela, vendela O dile a su madre que me fabrique otra igualidad Vendela, vendela Si quiere una mía, mi amor, por ella te la cambio todita Te compro tu novia Ey, y dame mambo, mambo, mambo ¡Vendela, vendela, vendela, vendela! ¡Vendela, vendela, vendela! En buena la me cerrada, en buena la mirada No será nunca por nada, y sabe hacerlo todo en acá No sale ni a la esquina, no habla con la vecina No gasta ni economiza, ahí todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela, o dile a su madre que me fabrique otra igualidad Véndela, véndela, si quiere un amigo, por ella tras cambio tu vida Te compro tu novia Véndela, 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 véndela Eres un fuego de amor Luz del sol, volcán y tierra ¿Por dónde pasas y dejas tu huella? Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y conduce en ti Has vuelto, Melina Alza tus manos hacia Dios Que discuche tu voz Lararay, larará Has vuelto, Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor Lararay, larará La huella de tu canto hechos raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina Mira, tus razones, tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto, ahora canto Aguantó, Melina Alza tus manos hacia Dios Que discuche tu voz Lararay, larará Aguantó, Melina Tus ojos reflejan el dolor Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor Lararay, larará La huella de tu canto hechos raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina Melina La, 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 la Y la, y la, y la, y la Oh, Melina La preferida Pero que va Y se va Eso se va a su descanso A nuestros amigos del convite Nosotros igual Nos vamos a nuestro siguiente descanso